Aventura Disculpe la molestia pero tengo que expresarles Que de Antonio Santos yo soy admirador No me importa Luis Varga ni José José Y que a Raulín Rodríguez no lo quiero ver Nada más de Antonio Santos solo háblenme No me hablen de Fran Reyes que chaval de que Y que a ellos calzarantes no lo quiero ver Y que hay un camarón que me lo voy a comer Hoy muchos cantantes me tiran pero háblenme Solamente del Maquimbe yo quiero saber Yo quisiera que me digan si hay mejor que Sacaré a su chivito delante de él Es que Antonio Santos y yo somos como padre y hijo Somos como padre y hijo Ese hombre es mi papá Del corazón yo se lo digo Del corazón yo se lo digo Yo de veras me llamo Para que le escriba un disco Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la de su hijo, el chico de las poesías, Aventura. Gracias por ver el video.